¿Alguna vez has parado para pensar que la confianza hace la diferencia cuando confías? Las experiencias, los sueños y las oportunidades cobran más fuerza para convertirse en realidad. Y cuando confías en Soprano, ganas en practicidad, seguridad y tranquilidad. Esto se debe a que durante más de 65 años hemos cumplido nuestro propósito mediante la fabricación de productos que forman parte de la vida de las personas, sorprendiendo e innovando en cada detalle. Trabajamos con un equipo capacitado y comprometido para transformar las materias primas en soluciones innovadoras a través de los mejores procesos y con la más alta tecnología. Estamos siempre atentos al mercado y al comportamiento de los consumidores, preparados para satisfacer esas nuevas demandas y deseos. Sorprendemos por el tamaño y la diversidad de nuestro portfolio, que contiene productos que van desde la construcción civil hasta materiales eléctricos, muebles y utilidades domésticas. Sorprendemos también por nuestra estructura y por nuestra presencia. ¿Y sabes por qué hacemos todo esto? Por la confianza de cada empleado, socio y cliente. Soprano. La vida es mejor para quien confía. Muy bien. Conseguido. Ya supervisor.